Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente a lo extraño, la abrazo, la abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Jesús es el amor Jesús es el amor Jesús es el amor Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente a lo extraño, la abrazo, la abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Jesús es el amor 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 Jesús es el amor